Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios, esta es tu plataforma. Un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión. Dios te bendiga, Dios te guarde, bienvenido a tu canal Excelencia Cristiana Televisión, para ti, para la edificación del pueblo. Estamos aquí en un lugar en Boca Chica, grabando testimonios para personas que necesitan escuchar estos testimonios impactantes para cambiar las vidas, para transformar las personas que están atadas en el mundo. Y hoy no estoy solo, me acompaña un hombre de Dios, una persona que conozco desde mucho tiempo y la cual me honra escuchar el testimonio de él acá, que yo casi nunca lo he escuchado, pero hoy, como primicia, la voy a escuchar, mi hermano Adelín Guzmán, Dios te bendiga mucho. Dios te bendiga, príncipe. Preséntate a los hermanos. Para mí es un placer estar aquí. Como ya mi nombre fue mencionado, Adelín Guzmán, siervo del Señor por su misericordia. Estamos aquí predicando el Evangelio del Señor, las buenas nuevas. Amén. Qué bendición. Mi hermano Adelín, me gozo mucho de tenerte acá y es una bendición para nosotros. Nosotros queremos saber acerca de ti, hermano, de tu crianza, de tu entorno familiar, que nos describa un poco, con toda libertad, nos hable acerca de cómo te formaste, cómo fue tu crianza acá en Boca Chica. Perfecto. Lo primero es que, según me cuenta mi madre, mi madre estuvo con mi padre una sola vez y salió embarazada. Al salir embarazada por primera vez, estando con él la primera vez, mi padre obviamente me negó. Dijo, no, es un cacho no es mío porque fue la primera vez que estuvieron. Ella me cuenta que fue un jueves santo. Un jueves santo en medio de un gagá en Semana Santa, porque mis padres en San Pedro de Macquarie bregaban con eso, con prillé, gagá y cosas así. Y me estuvo ahí, el caso es que mi madre me crió sola, mi padre pasó algo y duró 10 años preso en la cárcel. ¡Wow! Cuando mi padre, en esos 10 años preso, yo viví un tiempo donde la esposa de mi padre, mi madrastra, San Pedro de Macquarie, mientras mi madre hacía su vida, porque mi madre me tuvo una temprana edad, mientras ella hacía su vida para echarme hacia adelante, para darme una buena crianza, gloria al Señor. Y yo iba a visitar a mi padre a La Victoria, en México, en San Pedro, en El Ceibo, en toda la cárcel. Duró 10 años, ¿sabes que cuando un joven, un niño, recuerdo que yo tenía alrededor de 8, 9 años, ¡Wow! Ya yo estaba creciendo con otra mentalidad, porque por un tiempo no estuve con mi madre, y por un tiempo tampoco estuve con mi padre, estaba con mi madrata. ¡Wow! Ella me cuidaba bien, pero no tenía ese amor de padre como en la familia, normal, padre y madre, ¿me entiendes? Entonces, duraba un tiempo viviendo en San Pedro y un tiempo viviendo en Boca Chica. ¡Wow! Se me hacía difícil también el estudio, porque estaba allí en San Pedro y a mitad de año tenía que venir para Boca Chica, y era complicado, ahí perdí el año, y ahí perdía todo. Empecé a jugar pelota, me gustaba más la calle que la pelota. ¡Wow! Porque siempre en el barrio yo veía a los muchachos, a los tigres, como le dicen, con lo de la droga, vendiendo droga en las esquinas y en las cosas. Y yo estoy sin ese mundo, mi hermano. De manera que los tigres me llamaban para que yo le vaya y le compre la droga. Me usaban como mula. ¡Wow! ¿Entiendes? ¡Wow! Usaban como mula. Incluso recuerdo que un día, no se me va a olvidar, mi madre me ofreció golpes porque un amigo mío, supuestamente, me dio a guardar un arma de fuego en la casa. ¡Wow! Y yo no se lo dije a mi madre. El arma de fuego tenía el gatillo dañado, pero era un arma de fuego y yo era un niño. ¡Wow! Y yo no se lo dije a mi madre y él se lo dijo. ¡Dios mío! Que tú veas. ¡Dios mío! Y yo entré en un conflicto y una cosa ahí en la casa, hermano, mire. Él te involucró. Disculpa que te interrumpa para darle este tono al testimonio. ¿Qué edad tú tenías? O sea, ¿qué edad tú tenías cuando ocurrió esto de tú empezar a lo que es hacerle mandado? O sea, servirle de mula a los que vendían droga o a los que consumían. ¿Qué edad tú tenías? ¿Cuántos años tenías cuando ocurrió eso, hermano? Yo recuerdo que yo tenía de 11 a 12 años, líder. ¡Wow! De 11 a 12 años. Pues bien, y yo me estribué en esa mentalidad. Incluso los jóvenes de mi misma edad, yo siempre tenía la mente más desarrollada que ellos. ¡Wow! En cuanto a lo del mundo, en cuanto a todo eso. Porque me triegué en esa dimensión, me triegué en ese ambiente. ¡Wow! De mucho tigeraje, de muchas cosas. Pero lo importante fue que Cristo llegó a tiempo a mi vida, mi hermano. ¡Wow! Mira cómo tú nos cuentas, Adeline, nos hace el testimonio, el recuento, de que el impacto de que tu padre, 20 años de cárcel, tu madre, una vida disfuncional, hacía lo que podía para poderte sostener, pero no era suficiente. Viviste con una madrastra, tenías lo que es una vida totalmente... Una inestabilidad. Claro, estaba inestable y tenía una vida totalmente interrumpida. Vivías en San Pedro un tiempo, otro tiempo en Boca Chica. Todo eso fue creando en ti, forjando un carácter y te fue empujando a los brazos de lo que es el mundo. Por eso los padres deben de tener cuidado, porque cuando hay la ausencia de uno de los dos, y más si no hay un fundamento evangélico en el hogar, es posible que los niños se pierdan. Y eso estaba pasando con usted, que a la edad donde usted tenía que estar con un bate, con una pelota, jugando vitilla, jugando bola, ¿verdad? Como decimos acá en Dominicana, jugando bola, jugando en la calle, jugando el topado, jugando el escondido. Estaba usted ya, en esa edad, estaba guardándole pistola a las personas, guardándole pistola a los tigres, a la gente del barrio. O sea, yo creo que tú me... Yo sé porque la gente se quedó atento cuando usted dijo que usted le dieron una pistola a guardar. Usted siendo un niño de 11 años, le dieron a guardar una pistola y esa pistola le trajo un problema. ¿Cómo se desarrolló ese tema con su mamá y la pistola? ¿Qué le dijo? ¿Qué le hizo? Y internamente en la familia, si alguien más se enteró, cuéntenos, amplíen un poquito más acerca de eso ahí. Mire, mi mamá siempre me ha tratado como un hermano. Ella dice que yo soy su... Yo soy su hijo, pero también soy su hermano. ¡Wow! Pero al ella ver que yo no le dije que esa alma de fuego estaba guardada, ella se sintió mal, se sintió herida. Porque ella, aparte que yo soy su hijo, debo de tener confianza, ella me trata como un hermano. ¡Wow! ¿Me entiendes? Entonces, ella cuando se dio cuenta de eso, ella me innumeró los problemas que pueden causar eso, por yo no decirle. ¡Wow! Porque puede ser un ejemplo, si se tira la policía y esa pistola tiene muerte o tiene algo, es un peligro, ella puede ir presa. ¿Me entiendes? ¡Wow! Entonces, me amuebló la mente. Porque yo lo que pensé... Porque él me dijo, no le diga a nadie. ¡Wow! Al decirme, no le diga a nadie, y es un alma de fuego, yo ni siquiera a ella le dije, mi hermano. Y eso fue un caos, porque ella se sintió mal, creo que me puso de castigo también, y me dijo que no lo vuelva a hacer. Y no lo volví a hacer, mi hermano. Pero no te golpeó, ella no te golpeó. No me golpeó, porque como te digo, ella me trataba, aparte de todo, como un hermano. Había una confianza entre nosotros, pero hay esa confianza, yo le herí. ¡Wow! ¿Me entiendes? Porque yo debí de decirle... Sí. Lo primero es que no debí de guardar el alma, ¡Wow! Pero si la guardo, por lo menos debí de decirle que estaba ahí guardada, para que ella sepa, ¿me entiendes? Claro, sí. Por eso es que a veces nuestros jóvenes, nuestros adolescentes, se juntan con personas que dañan el entorno familiar, la confianza de la familia. ¡Wow! Por eso es que también los padres tienen un papel fundamental en cuanto a la confianza con los niños. ¡Tremendo! Tú debes tener confianza con tus hijos. Porque cuando tienes confianza con tus hijos, ellos te ocultan pocas cosas. Claro que sí. Por eso es que hay muchas jóvenes que se sacan barrigas, salen embarazadas y se sacan la barriga con miedo de contarle a su padre. ¿Por qué? Porque no le ha dado la confianza. ¡Wow! Literal, ¿me entiendes? Tienen miedo, porque no sienten la confianza de decirle a su padre y le dicen a un segundo. Sí. Entonces el segundo va y le dice a los padres, ¡ay, más problemas todavía! Ahí crece el problema. Ahí crece el problema. Dios mío, mi hermano, es que es tremendo escuchar eso y bueno que se cumple, con su mamá se cumple lo que dice la Biblia, que el Señor le dijo a las personas, si vosotros siendo padres malos, saber dar cosas buenas a vuestros hijos, ¿cuántos más el Padre Celestial? O sea, su madre quizás no tuvo la mejor educación, no era una mujer quizás estudiada, no tenía universidad, pero en ese momento como hijo le llamó la atención y le explicó los valores, le explicó las consecuencias de llevar un alma a la casa y le explicó algunos principios. Mi hermano Adelín, ya después de esos 11 años, va creciendo, va teniendo 11, 12, 13. ¿Qué ocurría con tu vida en ese tiempo? ¿Tenía alguna influencia cristiana? ¿Alguien te influenció en tu familia, en tu entorno, a ir a la iglesia? ¿Tenía algún tipo de influencia cristiana? Cuéntanos de eso. ¿Sabes que individualmente de todo lo que pasó con mi padre, que mi padre cayó preso, duró ese tiempo preso, que mi madre salía a la calle para darnos alimento, yo recuerdo también que desde que yo nací, me pusieron arete. ¡Wow! Yo nací, mi mamá me puso arete de inmediato, pero todo eso, yo le agradezco a Dios por todo eso y también en parte le agradezco a ella, ¿me entiendes? Porque ella luego de todo eso, ella aceptó a Cristo en su corazón. ¡Wow! Ella comenzó ahí a la iglesia y yo le seguí los pasos. Sí. De tal manera que ella ya estaba activa en la congregación y yo me convertí también, pero hubo un déficit, ella se apartó. ¡Wow! Para que tú veas lo tan influencia, la tal influencia que tienen los padres con los hijos. Sí. Por eso es que los padres, quiero hacer esa énfesía, y los padres tienen que saber cómo caminan porque sus hijos van detrás, siguiéndole la huella. Exactamente. Entonces, ella se apartó. Al ella apartarse, yo también me aparté. ¡Wow! Recuerda, tengo 12, 13. Luego ella vuelve y se convierte y yo vuelvo y me convierto a Cristo. Pero ya yo estoy maduro, tengo 16, 17, 18 años, ya yo tengo una experiencia personal con Dios. ¡Wow! Ella se aparta, yo sigo. ¡Wow! Tremendo. ¿Sabes por qué yo sigo? Porque ya yo no seguía porque ella estaba, yo seguía porque yo tuve un encuentro personal con Dios. ¡Wow! Yo tuve un encuentro con el Señor, yo conocí al Señor. ¡Gloria a Dios! ¿Entiendes? Y me empapé de Dios. Recuerdo que salía a predicar, a evangelizar, recuerdo que iba a los puntos de droga y con un megáfano, mi hermano, que eso hace mucha falta ahora. Ya la generación de ahora quiere llenarse de Dios para explotar dentro en la congregación. ¡Wow! Pero no quieren explotar afuera. Porque Jesús dijo, el Espíritu Santo está sobre mí por cuanto me ungió para dar buenas nuevas. Así es. ¿Me entiendes? O sea, el Espíritu de Dios estaba sobre él para él salir a predicar el evangelio en la calle. Nosotros queremos llenarnos de fuego, llenarnos de Dios, que no es malo, para explotar adentro, para mover el pueblo. ¡Wow! Pero ese fuego, esa unción, tú tienes que salir afuera. ¿Entiendes? Porque Jesús agarró a los discípulos y los mandó de dos en dos. Así es. A predicar el evangelio. Y me empapé del Señor y de ahí, mi hermano, fui buscando al Señor, conociendo al Señor. Dios depositó un don, un ministerio en mí y fui creciendo para la gloria del Señor, mi hermano. ¡Wow! Me sorprende mucho, me impacta lo que usted dice, que su madre se convirtió, usted la siguió, después que se convirtió, se apartó del Señor, usted se apartó cuando estaba pequeño, pero ya cuando usted fue tomando madurez, tomando ya conocimiento de la vida, que tuvo ese encuentro con Dios, como usted dice, que usted dice que tuvo un encuentro con Dios, yo creo que usted me le describa a la multitud, para usted, ¿cómo fue su encuentro? ¿Cómo usted lo tuvo? ¿Cómo lo recibió? Para que la gente sepa, porque hay diferentes encuentros, a Moisés fue una salsa, al apóstol Pablo, Saulo lo tumbaron de un camello, de un caballo, o sea, cada persona tiene un encuentro diferente, y a la gente le gusta mucho, y más en la red, escuchar, ¿cómo fue ese encuentro? Bien, cuando me refiero a un encuentro, me refiero al trato personal, sí, entre Dios y yo, así es, porque yo llegué al Señor por vía de mi madre, gloria a Jesús, pero ella se aparta, yo sigo, ¿por qué? porque ya yo comencé a conocer del Señor, yo recuerdo que el día que yo me convertí, en la iglesia se había un mover fuerte de Dios, estaban todas las sillas recogidas, como pasaba antes, antes cuando se veía, recogían todas las sillas, todos los hermanos por el suelo, había una unción fuerte, wow, y va un varón, que me voy a recibir el nombre, conocido por nosotros aquí en Boca Chica, que él fue, y me dijo, yo quiero orar por ti por salvación, yo no sé hermano, yo no me iba a convertir ese día, wow, yo no fui a convertirme, pero la unción que estaba ahí fue tan fuerte, y yo dije, sí, yo quiero aceptar a Cristo, wow, yo no fui por Ramado, dije, no, yo me quiero convertir, yo acepté a Cristo y punto, y seguí, ¿me entiendes? Porque cuando tú eres marcado por Dios, cuando tú eres predestinado por Dios, porque Dios me libró de muchas cosas, mi hermano, en ese mundo, porque yo vengo de una familia difícil, yo no quería decir esto, pero hay un dato aquí fuerte, que mucha gente que ve esta entrevista, va a saber de qué estoy hablando, mi padre, le llamaban Henry el Ganso, wow, de San Pedro de Macorís, mucha gente lo van a conocer, sí, Henry el Ganso de San Pedro de Macorís, ¿sabes cuál era mi tío? ¿Te acuerdas? ¿Tú sabes? Tú has escuchado a Johnny La Pluma, wow, tremendo, que se escapó, que lo sacaron, que lo iban, que iban en un vehículo y lo sacaron del vehículo y se lo robaron, ese preso, que lo mataron en estos días, Tolentino habló mucho de eso, ese era tío mío, wow, Dios mío, alguien me dijo en una ocasión, tú tienes Sander de Guerrero, wow, siendo yo tritiano, yo dije, no, yo no tengo Sander de Guerrero, yo tengo la Sander de Tris, Dios mío, padre amado, yo soy el primogénito de mi padre, mucha gente me decía, no, tú tienes que tomar las riendas, el que vea esta entrevista, va a poner en los comentarios, va a decir si yo sé de qué él está hablando, de Henry el Ganso y de Johnny la Pluma, wow, gloria a Dios, mi hermano, mire, siento a Dios, y Cristo me libró de todo eso, porque el enemigo quería envolverme en ese mundo, todos mis primos que crecieron conmigo, están ligados ahí en ese mundo de la droga, del tigueraz y de la cosa, pero Cristo llegó a tiempo, por eso te dijo que en parte le agradezco a mi madre, porque al ella aceptar a Cristo, yo seguir los pasos de ella, gloria al Señor, y acepté a Cristo también, si no, yo seguro te hubiera muerto también, wow, porque muchos de ellos han muerto, gloria al Señor, y es penoso, mi familia cuando ve esta entrevista, sabe que es penoso, gloria al Señor, pues yo quiero darle un mensaje también a mi familia, porque tengo muchos primos que andan envueltos en eso, gloria al Señor, en ese mundo de la droga, de matar gente, y todas esas cosas, Cristo es la solución, Cristo le ama, ven a Cristo, Cristo quiere salvarlo, gloria al Señor, porque Cristo es especialista en cambiar el destino, lo que me veían, decían, no, el destino de él es que él sea el próximo ganso, el próximo control de San Pedro de Macorís, el próximo que iba a andar con arma de fuego, porque fíjate, me dieron a guardar una arma de fuego, para que tú veas cómo va trabajando el enemigo, marcándote de Satanás, como el arma de fuego, exacto, Satanás, desde el principio, desde el inicio, va como marcando su territorio, como que eso es de él, ¿me entiendes?, como envolviéndote poco a poco, paso a paso, te ponían la droga para que la llevara, te ponían la droga para que la llevara, me daban alma a guardarme, tiraban ese ambiente, ya yo estaba creciendo así, pero lo importante es que Cristo llegó primero, mi hermano, y cambió mi destino, mi alma alaba a Dios, ya la gente decía, no, es un futuro Henry el ganso, es un futuro delincuente, con areten de chiquito, hermano, wow, Dios mío, futuro delincuente, y Cristo me hizo un siervo de Dios, Dios mío, mi alma alaba al Señor, la gloria del Señor, mi hermano Adelín, wow, mira, yo estoy empatado, porque yo te conozco hace mucho tiempo, pero nunca había tenido la dicha de escuchar el testimonio, así, tu testimonio, escucharlo aquí, y más para excelencia cristiana, hoy en día, yo creo que la gente va a tener una convicción acerca de Dios y de tu familia, va a tener esa convicción acerca del Señor, tú hablaste de algo, mientras hablabas en el testimonio, decía que fuiste a la iglesia, pero no fuiste a convertirte, pero la manifestación del Espíritu, el mover, era tan fuerte, la presencia era tan fuerte, que de pronto, alguien movido por el Espíritu, que ese hermano, ese hermano no fue por ir, el Espíritu lo movió, y fuiste, dijo, tú que eras Cristo y tú te quedaste como en el aire, en blanco, dijiste que sí, wow, eso impacta mucho y dice mucho de la importancia de la presencia de Dios en la iglesia, de la importancia de lo que hace el Espíritu Santo cuando nos está moviendo, porque a eso viene el Espíritu Santo, y yo quiero que usted le amplíe a la gente, de ahí en adelante, cómo fue su caminar, de ahí en adelante, cómo fue el día que usted recibió al Espíritu Santo por primera vez, porque para todos tenemos una primera vez donde recibimos al Espíritu Santo, cuéntenos de eso, y si usted lo buscó, eso, si fue que usted lo buscó, o simplemente usted un día fue tocado, o usted empezó a buscar a Dios y de pronto el Espíritu lo bautizó, explíquenos de eso. Mire, todo es un proceso, recuerdo porque que la generación de ahora es muy diferente a la generación de antes. Así es. Yo recuerdo que en la escuela el profesor en una ocasión mandó a buscar a mi madre porque yo me dormía, ¿sabes por qué yo me dormía? Porque yo amanecí en el silicio llorando, buscando a Dios. Entonces, cuando tú buscas a Dios, dice la Biblia que el que se acerca a mí crea que le hay y que yo soy garaldonador de lo que me buscan. cuando tú buscas a Dios, mi hermano, eso es algo hermoso, eso es algo bonito, de repente viene la presencia, te llena. Yo recuerdo que la primera vez que yo hablé lengua yo dije, Sama, iba a decir, santo, y me salió esa lengua. Dios mío. Y yo me sorprendo porque la generación de antes, no es como la de ahora, la de antes anhelaba ser lleno real del Espíritu, no imitar lenguas farsas, ni moverse en la carne, anhelaba ser tocado y yo veía a la gente corriendo y lanzando y yo no corría y lanzaba. Yo decía, Señor, por favor, lléname, yo quiero eso, pero la de ahora no, la de ahora ves que tú hablas lengua, se la raba y vuelve y la repite. Dios mío. Entonces, el que habla lengua mecánica y el que finge ser lleno del Espíritu, ya no va a ser lleno del Espíritu porque ya finge, no lo anhela. Tú necesitas anhelar para que Dios te dé. Si tú no anhelas ser lleno de Dios, Dios no te va a llenar. Y yo fui creciendo porque me enseñaron cómo buscar a Dios en ayuno, en oración, en silicio. Recuerdo que en una ocasión estoy yo en la iglesia en el día, no sé por qué el pastor me preguntó, me preguntó, tú estás ayunando hoy. Yo dije, no, yo no estoy ayunando, pero tú estás aquí en la iglesia. Sí, porque yo tenía la batalla en mi casa, yo estoy aquí orando y leyendo la Biblia. Wow. Y yo me, y porque es que eso fue lo que me enseñaron desde el principio y eso es lo que, porque la generación de ahora y los nuevos creyentes, los nuevos jóvenes que se están acercando a Dios, tienen que buscar a Dios. Wow. Dejar todo, buscar a Dios, anhelar los dones espirituales, anhelar la llenura del Espíritu Santo. Lo más fuerte es el lleno por el Espíritu Santo, mi hermano. Wow. Me impacta, me siento gozoso y lo digo de todo corazón. De ahí en adelante, cuando tú fuiste a alabar a Dios, que te salió esa lengua, que dijiste Sama, que tú te asustaste, seguramente. Oh, estoy hablando en lengua. De ahí en adelante, ya, ¿cómo fue tu vida después de ahí que fuiste bautizado por el Espíritu? De ahí en adelante, ¿cómo fue tu vida? Incluso, nos dijiste que empezaste a predicar, ¿cómo recibes el llamado? ¿Cómo te señala Dios? ¿Cómo se dio eso de que Dios te señaló para ser predicador? Por ejemplo, eres un evangelista del Señor. ¿Cómo se dio eso? Hubo una marca, alguien te señaló, alguien te llamó, el pastor dio el llamado, un líder te dijo, veo esto, llegó un profeta. ¿Cómo fue eso? Explíquenos eso. Tú oraste de madrugada y dijiste, padre, yo quiero que tú me uses. Tuviste un modelo de predicador, quería predicar como tu pastor, porque siempre tenemos un modelo, algo que uno ve y uno se acerca. ¿Sabes qué? Yo veía muchos videos de Juan Carlos Harrigan y Randy Island, Island, en CD y yo recuerdo que un hermano mío llamado Jonathan, conocido de nosotros, nos plantaban y ponían en un DVD esos CDs. Cuando yo vi a ese varón predicando su mensaje, yo recuerdo un mensaje, el poder de su nombre, cuando ese hombre hablaba de los huesos secos, uno sentía a Dios viendo el video de mi hermano y eso me motivaba. Yo decía, no, yo quiero ser como ese hombre. Yo quiero predicar como ese hombre. Yo quiero saber qué es lo que ese hombre hace. Y yo siempre tenía ese incline, siempre estaba inclinado a la prédica, porque yo no me triegué un predicador de iglesia adentro. Yo me triegué con un megáfono afuera regando tratados. Dios mío. Y siempre quería salir a predicar y evangelizar y fui creciendo y ahí entendí que ese era el ministerio que el Señor y ese era el don y el talento que el Señor puso en mí. Wow, tú entendiste, primero te impactan los videos que ves, que estás mirando del Pastor Lajarga, de Randy Island. Como muchos de nosotros, a mí también me impactaron esos videos, me impactaron la vida que me cambiaron hasta el día de hoy. Y después de ahí tú empiezas a evangelizar, a salir a la calle. Tu pastor vio el llamado, lo confirmó, porque a veces pasa mucho en las iglesias. Yo sé que ese no es tu caso, yo conozco a tu pastor, un hombre de Dios, Pablo Castro Azuna, un siervo del Señor, ¿verdad? Que puedo decir que es uno de los mentores, de los mentores míos, que la gente va a decir, oh, pastor, sí, uno de mis mentores, un hombre de Dios, el pastor Pablo Castro Azuna. Pero hay pastores que ven el llamado en un siervo que va subiendo y a veces lo apagan, les cierran la puerta, no lo quieren dejar fluir, no lo quieren dejar predicar. ¿Cómo fue toda esa temática de ese pastor tuyo? Te puso a predicar, vio el llamado. Oiga esto, gracias al Señor, es un hombre de Dios, mi hermano. Sí. Es un hombre de Dios, literalmente. Gloria a Jesús. El pastor me pone a predicar en la congregación. Yo predico un mensaje, gloria al Señor. Luego el pastor va dándome oportunidad y el pastor ve el potencial que tengo como evangelista. Guau. Y cuando el pastor me ha dado oportunidad, ¿sabes qué yo hacía? Cantaba alabanza. Me gustaba cantar alabanza, pero mi fuerte no era cantar alabanza. Guau. Y el pastor con esa visión de que mi fuerte no era cantar alabanza, me jaló y me dijo un día, líder, cuando a usted le den una oportunidad, no es que usted no cante alabanza, pero siempre diga algo de la Biblia, porque esa es su área. Me dijo, usted va a ser funcional en la área que Dios lo puso. Guau. Y yo sé que usted tiene un don y un ministerio poderoso, así que ejercite esa área y fluya ahí. Hermano, yo no quería cantar alabanza en ningún lado. Dios mío. La gloria de Dios. Guau. ¿Me entiendes? No es que cantar alabanza era malo, sino que no era mi fuerte. Guau. Hay gente que tiene la voz para eso, el don, el talento. Pero, ¿cómo yo me iba a desarrollar como evangelista si cada vez que me vayan a una oportunidad yo iba a cantar una alabanza? Dios mío. Y me iluminó y yo dije, pero es verdad. Si yo soy evangelista, yo creo que tengo que dar una exhortación y predicar, mi hermano. Así es. Y es un hombre de visión, siempre tuve esa visión y la gloria del Señor. Ese hombre, incluso, es una persona que no le gusta exigirse mucho a él. A él lo han invitado a lugares, a muchos lugares y él agarra y me llama. Mira, yo no quiero ir, ve tú. Guau. Y yo, pastor, pero es un escenario poderoso. No, ve tú, porque él siempre, le quiere dar como el chance, la oportunidad a los demás. Sí. Y yo creo que un buen líder, un buen líder, no es el que hace todo, el que predica, el que canta, no. El líder es que hace que los demás lo hagan. Claro. ¿Me entiendes? Eso es un buen líder. Guau. Y a veces sufrimos, muchos sufren, porque no tienen, el líder a veces quiere hacer todo. Él es el predicador, el que toca el piano, el que toca la conga, guau. El que sale a toda la actividad. En verdad, en verdad, un pastor no puede estar líder. Y discúlpenme los pastores, ¿predicando los siete días de la semana? No, Literalmente. Tú puedes tener el ministerio más poderoso, pero tú tienes que entender que tú tienes un rebaño ahí que tú tienes que cuidar. Alimentar. Usted que es pastor, usted sabe que cuando se acaba el culto, hay dos y tres hermanos que siempre están esperando. Claro que sí. Para decirte algo, para que tú lo ilumines, para que tú lo sanes. O sea, el pastor dura la semana entera predicando. No tiene tiempo. ¿A quién se le van a acercar? No tiene tiempo. No tiene tiempo para atender la congregación. Entonces, yo creo que a veces los pastores tienen que llevar una balanza. Está bien, tu ministerio es fuerte, tú estás predicando mucho, pero tú tienes que atender a la iglesia. Así es. Y darle la oportunidad, porque eso es lo que el pastor hacía. Me daba la oportunidad. Grande. Y le daban una oportunidad. Vamos a ver la oportunidad al pastor. El pastor me decía, ve, pasa. Guau. Yo no entendía, porque el pastor, al ver el potencial que estaba en mí, me iba formando. Claro que sí. ¿Entiendes? Y eso es bonito. Guau, mira, me siento tan gozoso por eso, porque ese es un ejemplo. Y así como él te aconsejó a ti, yo una vez recibí un consejo cuando estaba comenzando a predicar, me decían, cuando tú coges oportunidad, tú tienes que leer la Biblia. Exacto. Y siempre tener un versículo bíblico o un tema bíblico en tu mente. Lee la Biblia, aliméntate, para cuando te den una oportunidad, no te pares a insultar al pueblo. Exacto. Y escúchame, y eso me motivaba a que yo tenía que estar leyendo. Guau. Leyendo y buscando y llorando. Señor, dame, yo no quiero cantar la balsa. Yo quiero que cuando yo me pare, trae una iluminación de la palabra del Señor. Así es. Y eso ayuda. Por eso uno tiene que, como te decía, por eso uno tiene que motivar a la gente a que lea. La generación de ahora no es la Biblia. Y por no leer, tú sientes el vacío en la palabra. Tú sientes que cuando la gente, cuando no hay Biblia, la gente va a inventar, va a tratar de hacer cosas para llenar el vacío. Sí. Nada puede llenar el vacío del Espíritu Santo, de la palabra de Dios en un mensaje. Cuando la gente no tiene la palabra de Dios, para llenar el vacío que se queda, van a intentar inventar las profecías, van a buscar agua, van a buscar arroz, se van a inventar de todo porque el deseo de ellos es brillar. ¿Tú entiendes? Brillar y quedar bien. Y cuando tú tienes un llamado de Dios y es un consejo que yo le digo a la gente, no es mi parte, no estoy grabando yo, estoy certificando hermanos, pero para que la gente entienda, cuando tú tienes un ministerio de parte de Dios, trate siempre de complacer a Dios, de quedar bien con Dios. El predicador, el siervo de Dios que trata siempre de quedar bien con Dios y no con los hombres, va a cumplir la asignación y verificar la iglesia. Yo sé que yo quiero que usted siga ampliando y le voy a poner a ampliar acerca del ministerio evangelístico. Yo sé que muchas iglesias utilizan lo que es un jir como evangelista. Te ponen aceite y te ungen, te autorizan, te ponen como evangelista. Y yo quiero que usted nos diga cómo se dio eso, cómo fue ese día, pues ya vimos que Dios lo crió, lo marcó, lo sacó de ese mundo peligroso, le quitó la marca de su papá, de su tío y lo puso y lo tiene como un evangelista y lo tiene como una familia sirviéndole a Dios. Ahora, yo quiero que la gente escuche porque hay mucha gente que está buscando eso y está buscando una iglesia donde valoren lo que ellos tienen, donde el pastor visualiza lo que tiene y lo exponga para que el mundo reciba lo que tú tienes. Entonces, ¿cómo se dio eso? ¿Fue usted solo? ¿Había uno cuanto más? ¿Cómo se dio eso cuando usted lo ungieron para predicar el evangelio? Yo recibo bajo una generación buena, generación que buscaba a Dios, tú sabes, generación que buscaba y había uno entre ellos que era el que más predicaba, ese iba para Jaina, ese iba para todos los lados a predicar, nuestro hermano Jairo, iba a predicar para todos los lados y yo te decía ahí y yo, si te soy sincero, literalmente, el pastor no me ungió como evangelista. Wow. ¿Sabes que yo siempre he tenido ese dolor? Wow. Él lo va a ver. Pastor Freddy, unjame a este hombre, por favor. Yo no, el pastor nunca me ungió como evangelista y que agarró el aceite. Mira, tú eres evangelista en el nombre de Jesús, no. Wow. No hubo un ungimiento literal, no sé si se le pasó al pastor o qué, pero sí, yo soy un evangelista para el Señor. Gloria a Dios. Cuando él llamó al evangelista, él me tiene presente. Gloria a Jesús. Pero yo siempre he tenido ese dolor, el pastor nunca me ungió como evangelista y derramó el aceite así como evangelista. Wow. Porque yo te voy a decir una cosa por otra. Wow. Y yo recuerdo que un día hay un varón de allá predicando y el varón predica un mensaje terrible y el pastor agarra el aceite y lo unjo. ¿Te unjo como evangelista? Te unjo como evangelista en el nombre de Jesús. Y yo, wow, pero a mí nunca me ungió como evangelista. Pero yo sé que el pastor va a ver eso, pero gloria al Señor. Pero no, mi hermano, el evangelista de antes se daba a conocer en la calle, mi hermano. Wow. Con el megáfano en la calle, mi hermano. Así es que te decía el evangelista. Ese era el certificado literal de que tú eres evangelista. Wow. Lo que te certificaba como evangelista no era literalmente que tú dieras un mensaje poderoso en la congregación. Era cuando tú salías a predicar en la calle. Dios mío, mi hermano, alabadio. Cuando tú salías a regar tratados, cuando tú salías para el hospital, ya los evangelistas de ahora ya no salen para el hospital. No. Los evangelistas ahora no dan tratados. Muy difícil un evangelista de renombre de que predica mucho salir y predicar en la calle. Wow. Entonces, yo te voy a hacer una pregunta ahora respecto a eso. Para ti, para ti como siervo de Dios, ¿cuál es la diferencia entre los evangelistas de antes y los de ahora? La diferencia marcada. Los de antes hacían esto y los de ahora no hacen esto. Hay muchos. Démelas todas. Hay muchas. Démelas todas. Lo primero, que la mayoría, porque no son todos. Sí. Hay muchos que son de la vieja generación. Sí. Que saben cómo se busca a Dios. Sí. Los primeros que los evangelistas de ahora están imitando mucho a los que ven. Así es. Tienen mucha información. Poca búsqueda en Dios. Así es. Yo me recuerdo que uno, me entraron en tres días de ayuno. Era un chiste para nosotros. Eso es así. Buscar a Dios, gemir a Dios para que nos dé iluminación. Ya no. Ya ahora yo entro a internet y veo la iluminación que dijo fulano y yo vengo y le pongo. Así es. Otra cosa que yo no sé quién trajo eso a Boca Chica. Digo Boca Chica, yo soy Boca Chica. Y es el rugir. Un famoso rugir. Que no es malo. Gloria a Dios el que ruge. Pero tú me estás hablando de la diferencia del evangelista de antes y lo de ahora. Así es, sí. Lo de antes no rugía. Dios mío. Y Dios se movía. Tremendo. Y daban un mensaje poderoso que cambia porque yo le he dicho a Dios, Señor, si el mensaje que yo voy a predicar no cambia, mejor yo no quiero darlo. Así es. Que no me digan que voy a predicar, voy a decir que no. Claro. Porque los mensajes de ahora, mi líder, tan hueco, hay mucho ruido y discúlpenme, yo soy pentecostal y soy evangelista y me gusta el fuego. Pero yo veo como que hay muchos ruidos, mucha bulla, mucho rugir, predican mucho en lengua. Yo necesito que tú me prediques la palabra. Así es. Yo necesito, como el Espíritu Santo, la Biblia dice que el Espíritu Santo es el que te convence de pecado, de juicio y de justicia. Así es. ¿Cómo el Espíritu Santo me va a convencer si la gente no me está predicando? El Espíritu Santo me va a convencer de lo que tú estás predicando. Así es. ¿Me entiendes? Tú tienes que predicarme. Ese hablar lengua, yo creo que hay que parar un poco. Porque Pablo dijo, hagan silencio si no hay intérprete. Wow. Tú ves que la gente te dura 30 minutos hablando lengua y 2 minutos predicando. Dios mío. Entonces, tú no te vas edificado porque lo que te edifica es la palabra del Señor. ¿Me entiendes? Y yo quiero corregir algo y es que iluminar o iluminar. Sí, sí, sí. Yo creo que el sacudimiento, la unción se va a mover después del Espíritu Santo es por la palabra. Exactamente. Porque Dios le dio a Ezequiel profetiza los huesos secos. Dice la Biblia que de repente hubo un estruendo. Así es. ¿Qué trajo el estruendo? La palabra profética. Exactamente. ¿Me entiendes? Eso es lo que trae el estruendo. Eso es lo que trae el mover de Dios. Así que yo le suelto a los evangelistas lo que están teciendo. Empápense de Dios, lean la palabra, escudriñen y busquen a Dios y no inviten a nadie. Sean originales. Wow, tremendo. Ese consejo va para muchos de ustedes, evangelistas, hombres de Dios, para nosotros, todos los siervos de Dios. Yo como pastor todavía que predico la palabra en algunos lugares. Creo que sí. Creo que la esencia, el poder está en la palabra. Creo que debemos de regresarnos allá y saber dónde fue que dejamos la esencia, la palabra, la revelación, la búsqueda. Y otra cosa del evangelismo, que la palabra evangelista significa que predica, que anuncia el evangelio. Exacto. Y hoy en día hay un millón de evangelistas que no anuncian el evangelio, que predican de todo. Atacan, denuncian, pero no predican el evangelio. Y yo creo que la generación de ahora tiene que verse y confrontarse otra vez. Y yo le echo la culpa a la generación, pero también le echo la culpa a los pastores. Sí, sí. Porque un evangelista no es evangelista si no hay un pastor que lo guía, que lo forma, que lo destruye. Entonces, el desenfreno en los evangelistas, el desenfreno en los ministerios tiene que ver más con el desenfreno y el desenfoque pastoral. Pero es lo que te digo, por eso que te decía ahorita, que el pastor no puede durar la semana entera predicando por más fuerte que sea el ministerio. Tiene que formar gente. Así es. Tú tienes que dar enseñanza los miércoles, los domingos, los días que tú entiendas, pero tienes que formar. Así es. ¿Me entiendes? Porque hay gente que quieren ser formados, pero que el pastor no está. Así es. Y quien está, el diácono. El diácono es un hombre de Dios, pero la responsabilidad de formar es del pastor. Así es. ¿Entiendes? Entonces, yo creo que los pastores tienen que parar parar un poco, detener un poco. ¿Varón? ¿Cómo así? ¿Estás diciendo que detenga la obra de Dios? ¿Varón? No es que detenga la obra de Dios, sino que atienda más la cosa de Dios. Así es. Porque yo creo que Marta, porque le dijo a Jesús, mira, mi hermana no me ayuda en lo que hacer. Sí. Mi hermana no me ayuda en lo que hacer. Y ella dijo, no, ella ha elegido la mejor parte de estar aquí en la presencia. O sea, Jesús nos reprendió. Que ella estaba en su casero. Ok, tú estás en tu casero, ya tu casero. Pero hay una parte que hay que atender que tiene más importancia. O sea, los pastores deben de atender más la congregación porque para eso fue que lo pusieron como pastor. Wow, tremendo. Yo puedo ser presidente de jóvenes en la congregación, pero yo no puedo estar formando a los jóvenes. Yo formo en lo que yo puedo y le aconsejo. Por ahí cosas que ya no me corresponden a mí, le corresponden al pastor, al líder. Dios le bendiga. Miren, tremendo. Me impactó. El tiempo ha llegado a su fin. Muy doloroso cuando uno está conectado con un tema tan profundo así que uno empieza a hablar la palabra. Pero creo que después tendremos otra oportunidad para poder hablar de eso y gozarnos con algo más amplio respecto a ese tema. Mi hermano Adelie Guzmán, una bendición, un gozo, ¿verdad? Yo quiero que ustedes den sus redes sociales donde la gente lo puede seguir, lo pueden encontrar, su número telefónico también para oraciones. Pueden darlo ahí a... Mi número de teléfono es 809-893-93-7. Me pueden seguir en Instagram como Guzmán Ford y en Facebook Evangelista Adelie Guzmán. Amén. Amén. Dios le bendiga mucho. Hemos llegado al final. Fue una bendición, mi hermano. Fue un gozo. Nos edificamos con el testimonio del siervo de Dios como Dios lo sacó desde su niñez que el diablo lo quería arropar y hoy lo tiene como siervo, como profeta, como hombre ungido del Señor. Nos sentimos gozosos. Esto fue su segmento Testificando con Excelencia. Si no te has suscrito, suscríbete al canal Excelencia Cristiana para que te lleguen este y más contenidos así de edificación para la vida. Se despide de ustedes su hermano Pastor Miguel Mateo. Estuvo con ustedes el evangelista Adelie Tengo un man el Pastor Miguel Mateo para servirle. Dios le bendiga y Dios le guarde. Excelencia Cristiana Televisión tu canal de conexión con Dios de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios. Esta es tu plataforma. Un canal que transforma cada segundo en revelación ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión de Dios y Dios le bendiga. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!